Pleno extraordinario en Morón de la Frontera para nombrar a la Virgen María Auxiliadora Alcaldesa Honorífica de la Ciudad. Llega el momento de la votación. Los dos concejales de Izquierda Unida se oponen, lo que provoca las risas del alcalde. María Auxiliadora, le pese a quien le pese, es alcaldesa de Morón desde este momento. Los ánimos se caldean cuando el alcalde ordena cantar el himno de la Virgen. Es entonces cuando los concejales de Izquierda Unida abandonan la sala ante las burlas del primer edil. Según dicen en Morón, un episodio más de la peculiar forma de gobernar de este alcalde.